Hola, mi nombre es Miguel Tepeino. El 3 de febrero hice parte de una reunión en la que los organizadores de cada uno de los clubes de nuestro Colegio Marymount expresaban sus ideas y misiones. En esta reunión yo representé al Club de Mediadores de Paz, el cual tiene como objetivo ayudar a todos los estudiantes y mantener una convivencia sana entre todos. También, nosotros como Mediadores de Paz estamos dispuestos a ayudar a los distintos clubes de nuestro colegio en sus propios proyectos. Esta reunión me pareció muy interesante e innovadora, ya que pude aprender y entender cuáles son los propósitos y misiones que tienen cada uno de los clubes. Algo que también me llamó la atención de esta reunión fue que en un momento nosotros los estudiantes les explicamos a las personas de otros clubes cuáles eran las metas y funciones de cada uno de nuestros clubes. Para concluir, creo que este tipo de reuniones las debemos seguir haciendo más a menudo, para que todos los estudiantes estemos enterados de los proyectos de los distintos clubes y para que entre todos los estudiantes podamos crear nuevas ideas. Gracias. Hola, mi nombre es Mariana Carrillo y soy la presidenta del Club Girl Up del Colegio Mediadores. Este miércoles tuve la oportunidad de participar en un increíble encuentro entre todos los líderes de las diferentes organizaciones estudiantiles. Allí pudimos discutir lo que nuestros clubes tienen planeado para el futuro, además de conocer la misión y la visión de cada una de las organizaciones. Además de esto, encontramos que muchos de nuestros clubes tienen semejanzas y a raíz de estas podemos desarrollar muchos proyectos en conjunto. Además, se nos dio un espacio para poder concretar estos proyectos y hablar con las distintas organizaciones para saber qué se puede hacer y cómo se puede hacer de una manera más colaborativa. La verdad, esta fue una increíble oportunidad y ha sido una idea excelente por parte del colegio. Los estudiantes necesitábamos un espacio como este y estoy muy feliz de que se nos haya abierto, especialmente para un club nuevo como el nuestro. Queríamos contar lo que es Girl Up. Y siento que muchos otros clubes nos contaron lo que son y junto con ellos podremos trabajar mucho más adelante y con proyectos mucho más grandes. Hola, hoy voy a hablarles sobre mi experiencia en la última reunión de la semana de domingo. Mi experiencia fue genial porque me conseguí saber todo lo que hicieron en diferentes organizaciones. Un ejemplo es Girl Up. He aprendido que estaban dando voz y oportunidades a las mujeres porque la discriminación. El primer encuentro de organizaciones estudiantiles Maymount con un rotundo éxito, logramos aprender sobre qué hace cada club, quienes lo conforman, logramos también aprender sobre sus proyectos y actividades que tienen planeadas para el estado académico. Adicionalmente, nos conocimos los unos a los otros y logramos planificar actividades que podemos desarrollar en conjunto, siempre dentro de la comunidad de Maymount. Hola, mi nombre es Isabela Mejía. Soy la Secretaria General del NUM Club 2020-2021. El día de hoy les quiero contar un poquito sobre el primer encuentro de las organizaciones estudiantiles del Colegio Maymount. En este espacio, en esta jornada, pudimos construir esos puentes, crear esas relaciones que tanto nos hacían falta entre los diferentes clubes del colegio y abrirnos las puertas a poder conocer un mejor Mac, un Mac más unido, en un futuro cercano. So, my experience, I really enjoyed the meeting of yesterday because I learned teamwork and I also learned how the other organizations work and that was really fun. Sometimes I could talk, but not all the time, sometimes I didn't talk, but still I really enjoyed it.